¿Qué son las bolsas que se han popularizado para poner en el horno? De polietileno, digamos, que en este caso serían con unos derivados de la soja y que se podrían comer y además ya vienen con el condimento incorporado en el propio envase. Exactamente. Las bolsas están hechas con proteínas de soja que puedan recuperarse a partir de la harina de soja que es el subproducto de la industria aceitera. Y bueno, como son proteínas, son totalmente comestibles. La idea es que al tener el saborizante dentro de la formulación, a diferencia de las comerciales, que uno tiene que espolvorear el saborizante directamente, es poner la carne dentro de la bolsa y se cocina. Y lo que después, al estudiarlo, evaluamos es que el saborizante logró transferir su sabor, digamos, a la carne. Y la bolsa, además, logró mantener su integridad durante la cocción, tanto en horno microondas como común, que es la idea, digamos, para poder cocinar limpio y rápido. Claro. Y entonces queda como una especie de guarnición la bolsa, digamos, también se puede comer. Se puede sacar o en principio, digamos, inclusive, podría llegar, si queda algo pegadita, prácticamente parece la piel del pollo, digamos. Perfecto. Bueno, y también hubo otros desarrollos que se presentaron, digamos, en la mesa, pero bueno, puntualmente, volviendo al tuyo, después lo editamos, obviamente. ¿Este desarrollo tiene alguna presentación ya a nivel comercial? No, nosotros sí, a través del CONICET hemos iniciado el trámite de patente. Bueno, y lo que sí es un desarrollo a nivel de laboratorio, obviamente estamos trabajando en tratar de escalar estos materiales para poder lograr una proximidad por ahí a lo que sería un producto para el mercado. Claro. En el mismo instituto que estás trabajando, hubo otra persona que presentó SNAC, aparte de la soja, y otra persona que presentó, digamos, de otra institución, fermentos lácticos, también derivados de la soja. Sí. O sea, acá hay estudios diversos. Sí, la intención, creo, del panel este último, en el que participamos la mayoría, que es gente de la ciencia, a diferencia por ahí de lo que se estuvo viendo en las jornadas de hoy, es que, bueno, estamos tratando de trabajar especialmente en aquellos, algunos, en los subproductos, digamos, ¿no es cierto?, pensando en obtener mayor valor del grano, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ¿y qué perspectiva le ven, digamos, que necesitan para las inversiones, tienen acuerdos con algunas industrias? En el caso del desarrollo de las bolsas, ¿no?, como en todo, digamos, la cooperación entre la industria y la ciencia, digamos, creo que nos puede dar el marco para llegar como más prontamente a un producto o a un desarrollo más transferible. ¡No!